I already know my sense that Aprovechó para tomarse una foto con él Cabe recordar que AML o viaja en vuelos comerciales como cualquier ciudadano Hasta el momento, la selfie del cantante originario de Culiacán y del tabasqueño cuentan con más de 40.000 reacciones en Facebook y se ha compartido más de 3.000 veces Los comentarios no se hicieron esperar Algunos de ellos le pidieron que le compusiera un corrido Incluso dijeron que parecían padre e hijo, mientras que otros aprovecharon para burlarse Si es que si cumple todo lo que dijo, estaría de Amad que le compusiera un corrido al viejito AML o a eso le llamo la mafia del poder, escribió otro usuario Próximo corrido, me canso ganso amor, indicó un cibernauta acompañando sus palabras con emojis Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador también sorprendió en redes sociales al aparecer en 1XX o comprando un café y donde solo encontró una caja abierta En esta nota, Andrés Manuel López Obrador y el comander ¡Gracias!